Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mercado de Envío. Muchísimas gracias por su compañía. Comenzamos de inmediato a desarrollar los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Entre ellos, lo que pasa con la luz y con el proyecto que ha presentado el gobierno para tratar de aumentar el subsidio. Se han generado algunas interrogantes con respecto a esta medida y las vamos a tratar de aclarar acá. Primero, es un proyecto, es una iniciativa. Esto se presenta al Congreso y la idea es que se discuta durante el mes de julio máximo hasta el 15 de agosto. Ya se los voy a mostrar en nuestra gráfica y posteriormente a ello se conocerá ya el detalle de lo que significa tener una ampliación de un subsidio. ¿Por qué aclaramos esto? Porque la gente no se tiene que confundir y el subsidio que hoy día está en vigencia y al cual ya se puede postular es lo que hay como herramienta válida para tratar de disminuir al 40% de los hogares del registro social. Más vulnerable, tratar de disminuir las cuentas de luz. Lo que se espera con este proyecto es que se tripliquen los beneficiados. No así el monto porque tampoco hay claridad todavía cuánto va a ser finalmente el monto total de ayuda para las cuentas de la luz. Entonces, cuando se habla de triplicar los beneficiados, se refiere a esto, a que vayan a ser 4.700.000 hogares, a diferencia de 1.500.000, por eso hay lo triple, que sean beneficiados con este subsidio y esto alcanzaría aproximadamente a 10 millones de personas. La fecha de ejecución de discusión y donde ya se espera que esté establecida la normativa en tu total despacho para claridad, despacho para que sea votado entre el mes de julio y el 15 de agosto. Y el financiamiento de este proyecto que también está dentro de la discusión tiene que ver con una sobretasa al impuesto verde, sobretasa al cargo en servicios públicos, los grandes consumidores también que se le cobre algo más y la mayor recaudación a propósito del incremento de las cuentas de la luz. Eso genera un mayor IVA y eso también forma parte de los recursos. Si ya hay discusión, ya hay preocupación por ampliar también la cobertura y el apoyo a los más vulnerables, porque fíjese bien en la siguiente gráfica, que da cuenta de las comunas donde más se va a incrementar las cuentas de la luz. En Colina, un 32%, si estamos hablando del primer tramo, los que consumen menos, hasta 25.000 pesos en la cuenta. En La Pintana, 28%, en San Bernardo, un 28% y en Renca, un 20%. Lo mismo pasa con el tramo 2, que son cuentas hasta 50, 55.000 pesos, crecen hasta un 56% en Colina y un 46% en Renca. Por ello, entonces, que la idea es que se amplíe lo máximo posible, por eso la discusión política que hay. Ahora, estos porcentajes en cuentas en pesos, la siguiente lámina nos va a mostrar y de inmediato, ya con algunos ejemplos concretos que hablan de, por ejemplo, hoy día, una familia que paga 50.000 pesos, estos son datos de Humberto Verdejo, que nosotros replicamos, paga 50.000 pesos de luz, ya a partir del mes de julio va a pagar 72.500 pesos. En La Pintana, una familia del tramo 1, que paga una cuenta de 30.000 pesos, lo va a hacer en 38.000, la cantidad de mes a mes en cuenta de luz, y en Providencia, una familia que paga 60.000, el incremento es hasta los 87.060 pesos. Entonces, por eso, la rapidez para que este ayuda, esta contribución a que las cuentas bajen, sea no solamente para este incremento, porque viene dos más en octubre y durante el mes de enero. Avanzamos con nuestra gráfica y cambiamos, además, de tema, porque se entregan los resultados de los fondos de pensiones del mes de junio, y hay buenas noticias, sobre todo para los fondos más riesgosos, en los resultados del sexto mes del año, junio, con incremento de 2,71%, y el fondo B, también 2,19%. Lo mismo ocurre con el fondo C, en menor medida el fondo D, pero la mala noticia se produce en el resultado del primer semestre de los fondos menos riesgosos, del D y el E. Es el peor desempeño que hay para un semestre de los fondos más conservadores, desde que se inicia esta categorización de multifondos. Hay descenso de 3,32% y 4,52% negativo, ambos en los resultados de los multifondos. Las explicaciones a esto van, por una parte, claro, en cuanto a los fondos más riesgosos, los resultados de los mercados internacionales, la renta variable, lo mismo que a nivel local, el incremento en el dólar, ayuda también a estos resultados, por contraparte de los fondos menos riesgosos, las tasas de interés al alza, disminuyen entonces la rentabilidad de estos fondos. Conviene sacar, conviene quedarse, bueno, todo eso dependiendo de la cantidad de tiempo que usted le quiere por jubilar, en este último caso no se puede ya modificar, pero hay que tener ojo con esas decisiones apresuradas, porque eso asume la pérdida inmediata y puede ser perjudicial hacia el futuro. Vamos a avanzar con nuestro contenido del día de hoy y les comentamos del IMASEC del mes de mayo, que es un 1,1% de excepción al mercado que espera sobre el 2% en general el resultado, porque hay efectivamente descensos en actividades importantes en relación a lo que se proyecta en el comercio, hay una caída de 2% en servicios, 0,8%, pero también en minería, industria facturera y resto de bienes, sobre todo en industria manufacturera y resto de bienes, hay un descenso de la actividad que no está del todo proyectado y el crecimiento de la minería es algo menor. Eso conlleva a que el mes de mayo, entonces sea un mes que excepciona en cuanto al índice mensual de actividad económica, esperaba mayor dinamismo, hay un día hábil menos, eso incide obviamente en este resultado, pero también este porcentaje de 1,1% no cambia las proyecciones que tiene el Ministerio de Hacienda de cerrar el 2024 con un incremento de 2,24%. La última columna cuenta de los resultados mes a mes, cuando hablamos de desestacionalizado, en la comparación del mes de abril con el mes de mayo y en todas las categorías a excepción de minería, hay un descenso también más explicativa para este IMASEC. Estamos comenzando el segundo semestre y obviamente hay un tema que preocupa, lo hablábamos en las cuentas de luz, estamos hablando de las proyecciones que hay en torno al valor del tipo de cambio, la incidencia, sabemos que es relevante el valor del dólar en nuestra canasta, en las cuentas de la luz y en una serie de gastos que tenemos. Por eso queremos saber cuál es la tendencia, lo que se proyecta para esta segunda parte del año con el subgenente de estudios de Capitaria, Ricardo Bustamante, a quien ya tenemos conectado. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos con un problema, estás en silencio. ¿Estás silenciado? Ahí, a ver, ¿te escuchamos? Ahí tenemos un problema, todavía no escuchamos a Ricardo con el valor del tipo de cambio al cual vamos a analizar. Sí, antes entonces de retomar el contacto con Ricardo, vamos a propósito de Limasec, escuchar el análisis que hace el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Beber, y volvemos a tomar contacto y hablar del dólar. Se decepciona el desempeño de la economía en mayo con un magro crecimiento del 1,1%, impulsado fundamentalmente por la minería que sigue tirando el carro hacia adelante, pero cae en comercio y producción industrial. Alza en el costo de la vida, impulsado por el incremento de las tarifas eléctricas que comienzan a regir durante este primero de julio y que podrían afectar hasta un 43% de incremento en el costo de la luz para muchas familias chilenas. Claro, y eso, particularmente el alza de las cuentas de la luz en las proyecciones que hay de las tarifas para los próximos meses, el dólar tiene un valor importante y por eso queremos tocar y ver también este tema de las proyecciones que hay para la segunda parte del año. Nos vamos a separar un instante y ya regresamos con ese contenido y más.